Que lo hicimos, las ganas no se van, y aquí me tiene así Bebé, yo estoy pendiente, te hablo claro, no te saco de mi mente Me la paso aquí pensando en ti En lo rico que te di La última vez que te vi Te confieso que me la paso aquí pensando en ti